Bueno pues muy vuestros chicos, vamos a hablar de lo que ha sido el partido en el Metropolitano Atlético Madrid 1, Real Madrid 1, empate en el derbi, un derbi muy caliente que ha pasado absolutamente de todo, vamos a hacer el resumen, esto evidentemente en clave Barça nos viene bien porque hemos perdido, ha sido una derrota dura que había que aprovechar hoy, por eso en clave Barça nos viene bien porque al final solamente es un punto el que nos recortan, seguimos líderes, el tema es que da más rabia ahora porque si el Barça hubiese ganado le hubiésemos sacado más, hemos perdido una oportunidad de oro porque hoy esto podía pasar y lo sabíamos, sabíamos que hoy podían empatar, lo sabíamos y el Barça ayer debió ganar para hoy tener más ventaja, pero bueno ya pasó así que ahora mismo no queda otra que seguir adelante y vamos un poco a analizar lo que ha sido este 1-1 porque la verdad es un partido y lo tengo que decir, incómodo, partido incómodo de ver, poco fútbol, pocas ocasiones, muy trabado, se notaba un derbi muy caliente, una tensión todo el tiempo, increíble, increíble y luego creo que los entrenadores hoy no han estado bien, sinceramente, he visto unos cambios que no tienen sentido, Julián Álvarez de extremo, yo hay cosas que no entiendo, Sorlot o sea, quitando en el área aporta muy poco, luego quita a Julián Álvarez en el 75 que yo entiendo que no estaba bien del todo pero es que el Atlético tampoco estaba, buah, yo creo que quitar a Julián Álvarez en un partido donde tienes que marcar gol no tiene ningún tipo de sentido y Ancelotti también creo que ha estado mal, al final ha quitado a Vinicius Jr., luego les ha empatado ha quitado también creo que a Rodrigo por Fran García, es decir, cosas que no tienen ningún tipo de sentido, Ancelotti fue a defender y le salió mal yo creo que nunca puedes quitar a los mejores, o sea, quitar a Julián Álvarez, quitar a Vinicius, quitar a estas clases de jugadores en un partido tan importante como hoy en un derbi, evidentemente creo que los dos entrenadores hoy han tenido demasiado respeto el uno por el otro, creo que ambos equipos han tenido, no sé si temor, como digo, mucho respeto pero muy poco fútbol, muy poco fútbol, y luego, bueno, ha pasado la vergüenza que se ha tenido que suspender el partido se ha suspendido por que han lanzado objetos a Courtois esto me lo voy a quitar de encima ya, ¿vale? porque veo aquí mucha discrepancia en redes hay mucha gente que está diciendo que, bueno, que es que Courtois en el gol del Real Madrid como que lo celebra allí, hacia lo que es la grada y tal, allí diciendo, vamos a ver, él puede celebrar un gol de su equipo ¿vale? le han lanzado objetos, eso no es defendible eso no es fútbol, lanzar objetos a un jugador es lamentable, es de vergüenza ajena y me da lo mismo quien sea el equipo me da lo mismo, es vergonzoso es vergonzoso luego nos podemos meter, si queremos, en cómo hay que actuar por ejemplo, hay mucha gente sacando el ejemplo en su día de Puyol, que no quería ni montar líos y cogió el mechero a Piqué ok, la manera de reaccionar, de gestionar esto, vale pero, vamos, indefendible tirar objetos allí le lanzaron un pañal o una bolsa, creo que era, pero era de caca pero, de verdad, esto es fútbol ¿es defendible esto? a mí me parece vergonzoso y se suspendió el partido por 15 minutos los jugadores entraron a el vestuario y luego, si lo llegan a repetir se hubiese suspendido el partido entero en un partido que ya se sabía que iba a estar súper caliente que es un derbi había muchísimas tonterías antes del partido que se iban a silbar, a buchar que eso sí que me parece que es fútbol, a buchar, a silbar, tal, por supuesto que sí el ambiente al rival tiene que ser un ambiente hostil no pueden estar cómodos es decir, el rival yo considero que en tu campo no puede estar cómodo nunca que hay que abuchear, que hay que silbar por supuesto que estén incómodos cada vez que tecan la pelota pero una cosa es eso y otra cosa ya es lanzar objetos y tal que me parece de auténtica vergüenza luego, llegaría el gol en el 63 jugada enseña del Real Madrid y gol de Militao que rebotaría en Llorente pero gol de Militao 0-1 hay que decir que a mí al menos en las repeticiones que yo he visto no me parece falta porque esto se pita a una falta a Vinicius Junior a mí no me parece falta al menos reitero, en las que yo vi no me parece falta pero ahí llegaría el gol luego, como digo, fue acto seguido cuando se paraba todo por el lanzamiento y tal antes la tendría Rodrigo también el atlético que había empezado un poquito mejor la primera parte fue aburridísima quitando una de Julián Álvarez otra de Fede así desde fuera muy poco y luego ya comenzaría con paradón de Oblak a disparo de Vinicius Junior desde fuera del área lo haría muy bien luego quitaría a Julián Álvarez luego la tuvo el atlético pararía a Courtois muy buena luego llegaría el gol del Atlético Madrid en los últimos minutos gol de Correa pitaba primero fuera de juego y el VAR tras revisión pues le han enseñado que no lo era no era fuera de juego y gol de Correa con un poco de fortuna pero también lo haría muy bien el argentino y la verdad que es un jugador que siempre lo digo rinde muy bien aparece siempre en momentos importantes siempre aparece en momentos importantes Correa me parece un eterno infravalorado increíble una vez más sale y gol y un gol importante porque al final es un punto que yo creo que el atlético lo agradece aún así sigo pensando casi un partido muy incómodo de ver donde creo que no hemos visto ningún partidazo luego los cambios de Ancelotti como digo no creo que haya estado acertado en el día de hoy otra que tuvo a Hendrik que disparó desde su casa esta vez no no fue gol pero estaba solo Jude Bellingham y el atlético pues un poco más lo mismo otra del Simeone tengo la sensación de que otra vez no ha sido valiente con el equipo que tiene porque creo que la plantilla del Atlético de Madrid es muy buena con la plantilla que tienen otra vez ha sido no sé como muy defensivo muy cagones hoy es lo que yo he visto un partido que podía ser muy bonito abierto hemos visto un derbi con poco fútbol con pocas ocasiones de gol y creo firmemente que el empate es justo el empate es justo hemos visto un partido para un empate o para 0-0 o para 1-1 me da lo mismo pero hemos visto un partido que creo que se hace justicia con el 1-1 y como digo en clave Barça me da un poco de rabia porque si ayer hubiésemos ganado hoy seríamos todavía más líderes pero al menos bueno no tiene tanto impacto esa derrota porque solamente nos recortan un punto y al final los rivales para ir a por la liga es el Real Madrid y el Atlético de Madrid sin duda más el Madrid porque el Atlético lo de Simeone en fin y hoy como digo a Ancelotti yo creo que los madridistas le van a señalar bastante porque no ha estado bien del todo hay gente que dice que tenía que haber jugado Arda que Madrid se va haciendo mayor también es verdad yo creo que es momento de que Ancelotti empiece a apostar también por una generación que viene que considero que son muy buenos como Arda que no está jugando absolutamente nada o juega muy poco cuando creo que en estos partidos sí que podría hacerlo muy bien porque tiene algo diferente pero bueno al final esto supongo que los madridistas harán un análisis de ello no creo que estén contentos hoy con el partido y al final yo creo que es 1-1 es verdad que es en el Metropolitano a ver no es un mal mal resultado porque yo creo que es un campo en el que sabes que es dificilísimo para cualquier para cualquier rival el Barça cuando vayamos ahí yo sé que es un campo que es complicado y un empate no es tan malo lo que pasa claro el Madrid tenía la victoria y le han empatado en los últimos minutos y con unos cambios de Ancelotti que no han sido buenos y un Madrid que no ha dejado buena sensación una vez más el Madrid una vez más no ha jugado bien en fin esta es mi opinión sobre todo esto quiero saber por supuesto la vuestra que os ha parecido era falta no era que os parece que haya suspendido el partido por eso como habéis visto los cambios tanto de Simeone como de Ancelotti el partido en general quien ha sido para vosotros el mejor en fin os leo un enorme like suscribiros y por supuesto nos vemos en el siguiente vídeo que ya será mañana si no pasa nada un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo